Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó, hoy la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se me exprima, no, mira para arriba Cargaba y termina, disfruta la vida Y no se me exprima, no, mira para arriba Cargaba y termina, disfruta la vida Joder, no te crisis, problemas y tristezas, no te eches a morir Levanta la cabeza, sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda Contra lo que sea, hermano, no se rinda Siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Tú nos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la paz de este mundo, pueblo sin tierra Algo que sea tener energía, que hay que vivir la vida Y no se me exprima, no, mira para arriba Cargaba y termina, disfruta la vida Y no se me exprima, no, mira para arriba Cargaba y termina, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto, quien nos tenga solución Una manera de olvidar la situación Y no te derrimas, haz un lado las penas Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y ritmos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo, con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entrega tu amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Tardo o temprano los problemas ya no van a existir Si está nublado, el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se viene a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo, déjalo ir Hoy la pena pasó Sigue bailando, que yo seguiré cantando Que ya se olvidó Y la trometa pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para la semana Y no se desprima Tira para arriba Carga vitaminas Disfruta la vida Y no se desprima Tira para arriba Carga vitaminas Disfruta la vida Hola, May ¿Qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con esta Y alegría, tristeza, triunfos y errores Nos enseñan día a día, se mejora Que vive la vida con alegría Con alegría, no se deprima Manos arriba Todos unidos Somos familia Latinoamérica unida Bienvenida A la salida De los problemas Y la rutina Para que no se deprima No, no Porque esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón Para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Para que Dios la bendiga Y no se deprima Tira para arriba Carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima Y no se deprima Tira para arriba Carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima En los colores Los reales detecidos Junto a chocolate blanco Y la cosana Y en la pinta Por él Y va En el toque final En el plato El maestro del plato En el plato En el plato